de la avenida Petapa. Uno de los puntos que se ha visto bastante afectado ha sido la avenida Petapa y Alfredo Mendoza ya nos tiene información desde aquel sector. Buenos días, adelante Alfredo, ¿qué nos puedes comentar de lo que ocurre en este lugar? Muchas gracias y buenos días amigos televidentes, compañeros en el estudio, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana en este noveno día ya de la jornada de manifestaciones y bloqueos que se da en todo el territorio nacional guatemalteco. Específicamente nos hemos trasladado hacia el final de la avenida Petapa en el sector ya de Ciudad Real, municipio de Villanueva, sin embargo una de las principales arterias en donde pues algunos manifestantes se han situado ya desde hace algunos días para mostrar su inconformidad uniéndose a la protesta que lidera los 48 cantones frente al Ministerio Público, pues la protesta modular que va enfocada a la renuncia, a exigir la renuncia a los altos funcionarios del Ministerio Público, de igual manera de la Fiscalía contra la impunidad en Guatemala. Estamos ubicados acá en este sector a final de la avenida Petapa en donde observamos que a eso de las 4 de la mañana con 30 minutos pues se cruzó un vehículo de transporte pesado acá en este sitio impidiendo el paso de los vecinos, ya lo habían indicado con anterioridad ayer el lunes que pues el bloqueo terminaría a las 5 de la tarde en este sector y posteriormente regresaría novia a las 4 y media de la mañana y es así, así lo hicieron, hemos platicado con algunas personas de acá y nos llama la atención que precisamente hasta ese punto al final de la avenida Petapa pues personas que se identifican como integrantes de los 48 cantones han venido a este sitio para acuerpar la protesta. También pues indicarles que las personas que proceden de Vía Nueva específicamente y de San Miguel Petapa están teniendo problemas nuevamente para poder conectarse con la ciudad de Guatemala, particularmente porque existen varios bloqueos en estos municipios, podemos mencionar que el puente Tubac sigue bloqueado desde el viernes pasado, de igual manera el acceso hacia Álamos que conecta con Boca del Monte y posteriormente con la avenida Incapié permanece bloqueado desde primeras horas de la mañana frente al mercado de la colonia Villa Hermosa 1, que son pues dos de los accesos principales para poder conectarse con la ciudad, nos han indicado también y hemos visto de hecho que sobre la calzada Tanacio Tzul, en donde pues algunos taxistas informales realizaron un bloqueo durante tres días, pues ya se han retirado del lugar, la calzada Tanacio Tzul está expedita, sin embargo, pues no contribuye mucho para los vecinos de Vía Nueva de San Miguel Petapa, porque este espacio de Ciudad Real aún permanece cerrado, que prácticamente es donde inicia la ruta principal hacia este municipio de San Miguel Petapa. Es parte de lo que tengo que informar a esta hora, no sé si tienen alguna interrogante, pues las personas que ustedes pueden observar en pantalla son personas que se dirigen hacia su lugar de trabajo y que lamentablemente pues quedaron paradas acá en este lugar. Bueno, muchas gracias, es importante que se tenga en cuenta esta situación. Ahora, ¿cuáles son los sectores más afectados que van a dar específicamente a este punto? Alfredo, nos puedes informar. Así es, Vicky, sí, por supuesto, los sectores más afectados son las colonias tanto de Vía Nueva como de San Miguel Petapa, que habitualmente utilizaban la avenida Petapa para conectarse con la ciudad de Guatemala. Las personas pues han madrugado, sin embargo, no madrugaron tanto, porque a las cuatro con cuarenta minutos la ruta quedó totalmente pues bloqueada, esto pues acuerpando la manifestación y estas medidas que se han tomado ya desde nueve días y pues es una de las rutas principales. Las personas procedentes de estos municipios del sur han buscado rutas alternas, pero pues desafortunadamente en varios puntos de estos municipios del sur continúan los bloqueos y pues algunos pues no tienen otra alternativa más que esperar o bien regresar a sus respectivas viviendas. Por supuesto que estaremos recorriendo estos puntos para que ustedes estén enterados que es lo que ocurre pues en este sector del departamento de Guatemala, el área sur, en donde pues hemos visto que pues muchas personas se han sumado a estos movimientos de protesta ya, pues nueve días de protesta, pues hablando de la protesta que se ha situado frente al Ministerio Público y otras personas que pues desde hace algunos días se han sumado a esta lucha popular. Es parte de reporte la información que tengo junto a mi compañero Luis Raimundo, regreso con ustedes al centro principal, pero más adelante tendré una nueva actualización informativa para que ustedes estén enterados qué es lo que ocurre. De momento para resumir podríamos decir que para las personas procedentes de San Miguel Petapa y Villanueva se encuentra bloqueado el puente Tubac, se encuentra bloqueado el tramo frente al mercado de la colonia Villahermosa, conexión con Álamos, se encuentra este bloqueo acá sobre Ciudad Real al final o inicio podríamos decir de la avenida Petapa y posteriormente pues encontramos un bloqueo a la altura de la Universidad de San Carlos, específicamente sobre la 32 calle de esta conexión y esta que es una de las arterias principales. La calzada Tanasio Tzul ya ha sido desbloqueada, esto podría contribuir a las personas que proceden de zona 12 y zona 21 porque tendrán el paso libre para conectarse ya sea con el anillo periférico, con el sector de la terminal, a varias zonas de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, las personas que sirven propiamente en los municipios del sur continúan siendo afectadas, también Villacanales que en ocasiones utiliza esta ruta como ruta alterna, no podrá transitar en este lugar y hemos conocido que los bloqueos en Villacanales y Boca del Monte continúan. Ese es el reporte, la información a esta hora, regreso al estudio central. Muy buenos días. Ahora bien, Alfredo, tomando en cuenta estos puntos que nos has indicado, sabemos que donde estás ubicado específicamente Ciudad Real es estratégico definitivamente. Si no puedes salir de Ciudad Real, obviamente no te puedes conectar ni a la calzada Tanasio ni a la avenida Petapa y obviamente no pueden salir todas estas personas de esos sectores. Esto definitivamente no solo afecta a la gente vecina de estos sectores, sino que también otros puntos que se están conectando desde el frutal y todos estos sectores más, Alfredo. Exactamente, Axel, como lo mencionas, para muchas personas que proceden del sur de los municipios de San Miguel Petapa, Villanueva, incluso Villacanales, pues ha sido complicado porque de nada ha servido que se libere el paso en el sector de Los Pinos, Boca del Monte, por ejemplo, o en la calzada Tanasio Sur, porque continúan encerrados prácticamente en este tramo. Los vecinos de Villanueva tenían pues una alternativa de llegar a la colonia Marianitas, posteriormente al Búcaro, sin embargo, se mantiene la expectativa de que en cualquier momento este sector a la altura del Puente de la Prosperidad podría ser tomado nuevamente, si no es que ya se tomó a esta hora. Y pues de momento muchas personas reportándose, vemos cómo llegan hasta este punto, sacan su teléfono, llaman a sus respectivos jefes para indicarles que la situación pues acá se ha tornado complicado en el lado sur de la ciudad de Guatemala, como lo pues bien lo has apuntado, el Boulevard El Frutal, pues vemos que se encuentra bloqueado y que hay varios vehículos de transporte pesado, varado desde hace algunos días, desde ese lugar pues las personas ya no encuentran alguna alternativa, algún extravío para poder pues salir. Algo que me llama mucho la atención es que también pues estos pues vehículos de transporte informal, los taxistas informales han participado en la protesta y ellos pues de alguna manera conocen muy bien el sector y pues lograron ubicarse o lograron ubicar este punto, estas manifestaciones en puntos estratégicos para que de alguna manera las personas no pudieran salir de este sector. También pues nos llama la atención una situación que se registró ayer en la zona 5 de Villanueva, vamos a estar compartiendo un video lamentable, pues grupos ajenos a la protesta, hombres enmascarados, incluso colocaron un lazo y con todo el descaro estaban requiriendo pues de 5 a 10 que salen a los motoristas para que pudieran transitar. Estas personas son ajenas totalmente a la manifestación, al movimiento que lidera los 48 cantones y es propicio que las autoridades puedan reaccionar, en este caso vecinos del sector y algunos pues conductores bastante molestos porque pues estos cobros se realizaban frente a elementos de la Policía Nacional Civil, una situación que ocurre exactamente en el Boulevard Fátima, zona 5 de Villanueva. Es parte del reporte que tengo, voy a estar trasladándome a estos puntos para que ustedes tengan pues toda esta información de primera mano y que sepan cómo poder movilizarse o si es conveniente mejor permanecer en casa. Muy buenos días. Alfredo Mendoza, totalmente de acuerdo contigo, definitivamente hay situaciones complicadas, se pierde definitivamente el estrés, definitivamente es increíble lo que se está manejando. Este es el bloqueo, totalmente afectado, zona 12, Ciudad Real, Villanueva, Asociación Miguel Petapa y posiblemente ya dentro de un momento, la Calza de Atanasia. Así es que estaremos pendiente, monitoreando por supuesto para que usted esté al tanto de lo que está ocurriendo en diversos sectores. Son las seis de la mañana, trece minutos, continúa y fluye toda la información de lo que se está generando a esta hora en diversos puntos. Bueno, ya decíamos que uno de los puntos más afectados ha sido ruta a El Salvador. Tenemos un reporte con...